Dolor de amor Tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor, dolor de amor Dolor de amor Adiós mi amor Te pude decir Ya no hay rencor en mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor, dolor de amor Dolor de amor Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor Adiós mi amor Música Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás Dolor, dolor de amor, dolor de amor Quise amar a mi mar de verdad y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer como a ti se me Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás Dolor, dolor de amor, dolor de amor Dolor